Quiero agradecer profundamente a muchas personas, principalmente a José Enrique, a su equipo que ha confiado una vez más en que encabece esta lista de concejales, a todos quienes integramos la lista, algunos ya compañeros que venimos trabajando hace mucho tiempo, otros que se han incorporado nuevos, y eso nos da la satisfacción de que aquellos que están, hemos conformado un grupo político importante y aquellos que se suman, se suman también a un equipo de trabajo. Agradecerle a mi familia, a todos ustedes, que, alguno que decía recién, seguro que te va a poner nervioso porque es la primera vez, no es la primera vez, pero uno siente la emoción de ver a gente que hace muchos años nos acompaña, que nos apoya, que sigue militando, que sigue dentro del penalismo, que sigue dentro del justicialismo, que sigue bancando y levantando las banderas de la mística del trabajo, y el trabajo que para nosotros hoy no comienza, o no comienza una campaña política. Para nosotros hoy continúa un trabajo que venimos realizando desde hace mucho tiempo, donde aquellos que estamos embarcados en esto, continuamos a aquellos que se suman, se suman a un trabajo ya iniciado, a un proyecto político, a un proyecto político con concreciones, con ideas, con trabajo, con seriedad, con responsabilidad, un proyecto político que encarnamos cada uno de nosotros y que no somos ni más ni menos cada uno de nosotros ni un admirador de esa cadena, que no estamos acá porque somos mejores, estamos porque cada uno de nosotros somos creíbles y después de muchos años de militar en la política el ser creíble no es poca cosa, porque no solamente se consigue con trabajo y se consigue diciéndole a la gente lo que uno piensa, no diciéndole a la que la gente quiere escuchar. Es muy fácil a veces a la gente decirle lo que uno quiere decirle para que se ponga bien, pero eso nos haría terminar en el tiempo muy cortito. Para permanecer en política hay que saber explicar y defender y darle respuesta a la gente en cada una de las cosas que se hacen, las que se hacen y las que no se hacen, porque todo tiene un motivo y un fundamento. Y venimos hoy a comprometernos una vez más, después de muchos años de militar en la política, después de muchos años de comprometernos con la política, a acompañar una gestión del gobierno que ha hecho mucho por la alcance, que como bien decía José recién, seguramente hay muchas cosas por hacer, siempre hay mucho por hacer, pero para eso estamos acá, para venir a hacer, para venir a solucionar y no para venir a prometer. Jamás hemos prometido lo que no hemos sido capaces de hacer y eso es lo que nos mantiene vivos en política, eso es lo que nos mantiene firmes y poder dar la cara con cada uno de ustedes, cuando decía que me emociono, me emociono porque veo gente que seguramente le hemos hecho algunas gauchadas y hemos solucionado algún problema, pero también veo mucha gente que a los cabos de todos estos años sigue teniendo algunos inconvenientes que no hemos podido solucionarles y sin embargo aquí están, una vez más acompañándolos, entonces eso es lo que realmente... Eso es lo que nos van a dar a la fuerza suficiente para seguir trabajando, seguir trabajando por un alcance mejor, para que la gente viva mejor, para que haya cada vez más inclusión, para que haya cada vez menos necesitados, de eso se trata, la política la hemos tomado como un servicio, eso es para nosotros la política y aquí estamos para servir, eso es lo que hemos hecho durante todos estos años, que no significa, voy a repetir, dar soluciones a todos, pero sí dar respuesta a todos, que es muy distinto, yo puedo no tener las soluciones a algunas cosas, lo que no me puedo perdonar es no dar respuesta, y la gente así lo entiende, así nos respeta, propios y ajenos. Tengo la enorme satisfacción de decir que después de todos estos años en política, este grupo es respetado por el justicialismo, por quienes son afines a nosotros, por quienes comunan con nuestra idea, y por la oposición, que a pesar de no compartir nuestras ideas, a pesar de no compartir nuestras ideologías, a pesar de que muchas veces no nos acompañan con proyectos en el Consejo, nos dejan de respetarnos por el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, y por sobre todo con la honestidad intelectual que planteamos las cosas, y esa manera va a ser la misma que vamos a seguir trabajando, para defender y afianzar cada una de las cosas que se han hecho, porque no es poco cuando decimos que faltan dos años y medio de gobierno, para decir a que esto se terminara a fin de año, que estamos transitando un camino donde falta mucho más que lo que todavía se ha recorrido, dos años y medio, y tenemos obras emblemáticas, como es la ruta a Mar del Plata, como es el camino de Cintura próximo a inaugurarse, como es la estación por el carril remodelada, como es sin duda la obra más emblemática que tenemos en Balcarce, que es la guardia del hospital, una obra necesaria, pero por sobre todas las cosas porque es el emblema del hospital o de Balcarce, la única y el único factor de salud que tenemos, y seguramente es mucho más lo que falta por hacer, y lo vamos a hacer con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, pero también hemos hecho otro tipo de obras, como gas, como cloaca, cordón cuneta, servillos en el barrio Belgrano, servillos en el barrio Mordisco, pero también hay otras obras, que no se ven, como la que me tocó compartir hoy a la mañana como presidente del consejo, gracias a la invitación de José, donde se entregaron 107 escrituras, a 107 familias de Balcarce. No es la obra que todos ven, no es la obra que trasciende, ni que seguramente el resto de la comunidad pueda disfrutar, pero yo no les puedo decir lo que las 107 familias sintieron hoy, cuando se les entregaban las escrituras, y ya no son 107, van más de 700, en el transcurso de todos estos años, con gestión de la municipalidad, con gestión de la escribanía, con gestión de tierras de la provincia, y realmente me quedó marcado dos situaciones que vive de la mañana. Primero la emoción que vi en Néstor Miguel, que fue uno de los principales hacedores de ese barrio Laíta hace muchos años, y que hoy veía coronado su trabajo con la entrega de las escrituras, y decía él, es una caricia del corazón este acto. Y otra persona mayor, que cuando vino a saludarme, me hizo jalarme más mucho tiempo, para que los puedan seguir ayudando, y esto realmente, no somos miembros en esto, conozco nuestras virtudes y nuestros defectos, conozco nuestro transitario en la política, pero vengo una vez más a comprometerme juntamente con este equipo de gente de trabajo, a comprometernos para acompañar a José Enrique, en los dos situaciones y medio que le quedan, a acompañar el punto de trabajo que va a ser más grande, trabajando con los principales nuevos y con los principales que están, porque hemos sido capaces de construir un bloque lo suficientemente sólido, como para poder defender en el Consejo de Liderante las ideas, las inquietudes y los proyectos de este Departamento Ejecutivo. Y eso es lo que hoy venimos a reagencer. Nuestro trabajo y nuestro compromiso. Nos quedan 30 días por delante. 30 días donde tenemos que hacer más militancia que nunca. Donde tenemos que hacer lo que los peronistas sabemos hacer. Que no es ni más ni menos que dar la cara y ver al vecino mano a mano para hacer un boca a boca que nos permita continuar con un modelo y un proyecto que existe. Porque somos uno de los pocos, somos uno de los pocos grupos políticos el Frente para la Victoria que tiene un proyecto político nacional, provincial y municipal. en el que nos sientes. Los demás proyectos, los demás proyectos nacionales y provinciales no los critico porque sinceramente no los conozco. Por eso digo que nosotros tenemos un proyecto de trabajo y ese proyecto de trabajo tiene que ver con las necesidades de la gente. Y ahí nos van a encontrar, ahí nos vamos a encontrar todos cuando haya un necesitado, como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Les pido entonces que en estos 30 días que nos acompañen, que nos den una mano como nos han dado siempre, que el pedirle que nos ayuden es realmente un acto de sinceridad, no nos creemos capaces de estar donde estamos si no fuera por ustedes. Son ustedes los que nos ponen acá, son ustedes los que le han dado a este movimiento, a este movimiento justicialista, a este Frente para la Victoria, la vida y el corazón del funcionamiento. Entonces necesitamos de cada uno de ustedes que salgamos a caminar, que salgamos a ver gente, que salgamos a repartir boletas, que vengamos al local y damos el ánimo, el apoyo, el acompañamiento que nos hace falta todos los días. Recién decía que el local es chico, el local es chico pero el trabajo es grande. A los padres vamos a venir simplemente para hacer la logística de una elección que para aquellos que no han militado y no conocen, son más de 200 personas las que participan, doblando boletas, pegando afinchos, repartiendo las boletas en la calle, poniendo pasacalles, pegando carteles, haciendo reuniones familiares, poniendo sus autos, tiempos de su familia, de su trabajo, para que tres o cuatro personas los representemos después en el Consejo. ¿Cómo entonces no trabajar duramente por esa gente que es capaz de sin migrar nada, de nunca tener absolutamente un cargo? Trabajar por nosotros para que nosotros seamos los intérpretes de esa gente, seamos los fines intérpretes y entonces con trabajo, con compromiso, con honestidad y con responsabilidad. Les agradezco infinitamente a cada uno de ustedes, a su ser y a su piso, a todo lo que me contiene en la lista. Que no hay un primer concejal, hay un concejal más en una lista que va a dar todo para que la gente en la alcance de un derecho. ¡Gracias!